Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Un poco más de amor, para el que busca un apretón de manos, se necesita la palabra hermanos. Para sentirnos un poco mejor, un poco mejor, un poco más de amor. Que sin amor ningún rosal florece, y nuestra patria es un jardín que crece, alimentado solo por amor. Pueblo, 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 levántate y camina. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mal. ¿Qué te pasa, Jorgito? ¿Viniste mal hoy? Sí, sí, venía con un día bárbaro, venía con un día bárbaro, aparte yo soy de los que portan plumas, igual que vos, así que era un día feliz, era un día feliz. La verdad, ¿eh? Un día bárbaro, que aparte creo que nos había dejado un montón de enseñanzas, esto que ocurrió anoche, no solo a las gallinas, sino a todos los demás. Que uno puede caer muy abajo, Guille, muy abajo, pero podés levantarte. Haciendo las cosas bien, en forma decente, con gente idónea, con gente con las manos limpias y las uñas cortas, se puede, se puede hacer. Y creo que River, más que nada, ayer dio una demostración de civilidad, dio una demostración de cómo se puede reaccionar ante la adversidad más grave, a nivel institucional, River había sido saqueada, y bueno, creo que ayer, de la mano de buenos dirigentes, y evidentemente de muy buenos, un buen director de orquesta, y muy buenos intérpretes, y logró algo interesante, que puede llegar a ser la consolidación, ¿no? De un resurgir, ¿no? De River como institución. Totalmente, y como decís vos, Jorge, es un reflejo prácticamente de la parte deportiva, a lo que puede llegar a ser la nación. Exacto. Realmente caímos en lo que es futbolísticamente muy bajo, y resurgimos en seis meses. Sí, sí. Y la Argentina está muy bajo, está caído, esperemos que en los próximos meses podamos recuperar, como lo hizo River Play, esa fuerza, esa conducta, esa voluntad de lograr lo que dice, un pueblo de refugio de inmigrantes, un lugar que realmente tiene para luchar, para crecer, para salir adelante, y creo que lo merecemos todos. Sí, 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 sobre todo cuando tenemos que hermanarnos todos, porque cuando vos me preguntaste qué tal, Jorge, como estás, te dije mal. Sí, sí, sí. Y bueno, vos sabés perfectamente que por aquello, viste, que hoy vinieron a buscar al judío de la esquina y se lo llevaron porque era judío, y después se llevaron a dos más, y después se llevaron a otro vecino porque era negro, y después se llevaron a otro porque no opinaba lo mismo. Entonces uno empieza a ver las balas que pican cerca, y nosotros sabemos que el primero de diciembre de este mes que está corriendo, desapareció la radio Caseros, que fue expropiada por el municipio de 3 de febrero. Y hoy deja de funcionar, o mañana deja de funcionar, la FM Identidad. FM Identidad estaba en el 92.1, en el DIAL, prácticamente en la medianera nuestra, ¿verdad? En la 92.5 estamos nosotros, 92.1 ellos. Fue comprada por el grupo Spolsky. Es imposible decirle que no al grupo Spolsky porque te destruye, es el gobierno. Y la excusa es que ellos necesitaban tener más espacio en la frecuencia para entregársela a Radio Vorterix. El grupo Spolsky y Radio Vorterix son el señor Siete Cases. Y el otro chico, ¿cómo era que se llamaba? Marito Pergolini. Ellos, según ellos, decían que ellos estaban haciendo equilibrio sobre la grieta. Que no estaban de ninguno de los dos lados. Me parece que la plata hizo que se cayeran para uno de los dos lados. FM Identidad, una radio hermana, era una radio de neto corte opositor. Por esa radio habían pasado voces emblemáticas como la de Chiche Helblum y como la de el maestro Pepe Liaget. Entonces, ya estamos viendo que cuando necesitan algo, y da la casualidad a radios que no opinan de la misma manera, directamente van y la compran y la hacen desaparecer. Hoy está siendo desmantelada. Amén. Lamentablemente, enterarnos de estas cosas, como lo que está pasando hoy, y lo que pasó a partir del primero, que Radio Caseros, una radio, la más escuchada, la que tenía más alcance, lamentablemente se le perdió el expediente en el cual estaba habilitada. Y se trató de pasar, o se pasó, porque en este momento están pasando información y están haciendo publicidad como radio municipal. Realmente da pena. Pero hay algo que quiero que quede claro, y lo dije este domingo, en la entrega de premios Antena VIP. Cierto, cierto. Otra vez el programa fue premiado. Sí, sí, gracias a Dios hemos sido premiados también con varios compañeros y amigos de la radio, en los cuales está también la licenciada María Estela Farini, que nos manda saludos. Gracias María Estela por estar escuchándonos. Y muchas felicidades por el premio recibido, los premios recibidos de Antena VIP. Y en ese momento, cuando me entregan uno de los premios, hice la aclaración. Que se lo dedicaba a la gente de Radio Caseros, porque se quiere expropiar, y se expropió en este caso, una radio. Y dejé claro algo, nosotros somos personas de radio, afines, o quizás no con un título que nos respalde. No, tenemos de oficio. Somos de oficio. Exacto. Pero hay algo que nunca vamos a hacer, callar nuestra voz. No. Cuando hay injusticia, ahí estaremos. Compraremos banquitos, iremos a una plaza, como hacen los ingleses. Y como dijiste también, algo que me gustó mucho en esta semana que estuvimos charlando. Sí. Vas a tener una nueva dirección. ¿Esa dirección cuál es, Jorge? Sí, no, me voy a hacer una tarjeta, que ya le dije a Guillermo. Esa tarjeta va a decir comunicador social, porque yo no soy periodista. Y mi tarjeta va a decir comunicación, comunicador social de la nación. Y en la dirección va a decir, Valcarce 51. Valcarce 51, pará, Valcarce 50 es... No, no, es Valcarce 51, porque yo siempre estuve, estoy y voy a estar en frente del poder. Yo nunca voy a estar en el poder. Siempre voy a estar en frente. Y si estoy en el poder en algún momento, pobre de aquellos que me elijan, porque evidentemente es meter una comadreja en un gallinero. Se acabaron las jodas. Se acabaron, sí. Bueno, amigos, vamos a... Mirá, Jorge, pase lo que pase, lamentablemente te tengo que seguir haciendo la pregunta. Sí, sí. Esto es como, qué sé yo, ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? ¿Quién hoy se va a tomar el aceite de ricino para que nosotros suframos las consecuencias? Y mirá, hoy nos vamos a poner espirituales. Les propongo ponernos un poco espirituales. Yo estoy muy cerca de todo lo que sea creencias orientales y ese tipo de cosas. Y la verdad, he leído bastante. Y bueno, les quería contar que había una vez, hace muchos años, muchos, 2.500, había un muchacho, vivía en la India, un muchacho, un tal Siddhartha Gautama. Le decían el Buda o el Iluminado. Y en poco tiempo, debido a su personalidad, a su elocuencia y al pragmatismo que tenía, consiguió que miles de personas lo siguieran. Y que muchos otros, lógicamente, lo detestaran. Él había puesto en duda los dogmas fundamentales del hinduismo, que era la religión mayoritaria en aquellos lugares y en aquellos tiempos. Era muy común en esos días que Siddhartha se cruzara con gente que quería unírsele. Pero también algunos se acercaban para insultarlo. Uno de sus seguidores más cercanos era Ananda. Ananda era su primo. Habían sido criados juntos, tenían prácticamente la misma edad. Pero Ananda había sido general y las artes militares no tenían secretos para él. Cada vez que alguien insultaba a Siddhartha, Ananda tenía el impulso de reaccionar en forma violenta, cosa que Buda jamás le permitió. Él siempre le decía, debes tomar el insulto como un regalo. Él te lo trae, pero tú no estás obligado a guardarlo. Devuélveselo. Que se vuelva con su insulto. Podrán de traerme, traerme de regalo, cientos de frascos de veneno, pero no podrán obligarme a tomarlo. Se ve que en una vida anterior, le decía al que lo insultaba, se ve que en una vida anterior te he ofendido. Y por eso me insultas. Si es así, te pido que me disculpes por esa posible ofensa y puedes mancharte en paz. Hace unos pocos días, la diputada por el GEN, Margarita Stolviser, fue denunciada por enriquecimiento ilícito. El denunciante, un tal Santiago Mancilla, dice que es abogado y que por ahora, como ya todos sabemos, goza de un total anonimato en los círculos del poder. Buen romance. No lo conoce nadie. No sería nada extraño que en poco tiempo pierda ese actual anonimato, animándose a más. Podría culpar a Juan Car de ser cómplice de Vitete Sellanes en el asalto al banco del río de Acasuso. O puede esclarecernos sobre el violador que asola por estos días a las calles de Roma. Él seguro cree saber que es Bergoglio con peluca. Qué fácil es insultar en estas tierras. Parece descabellado pensar en lo que son capaces de hacer algunos esbirros por sólo algunas monedas o a cambio de subir unos pocos escalones. Y quiero terminar con la vieja y a lo mejor conocida por ustedes parábola del cóndor, que creo que a este señor le cae justo. Había un cóndor en un pico muy alto en los Andes y estaba disfrutando de lo que veía. Miraba y miraba, extasiado. Y en un momento bajó su cabeza, miró sus garras, sus patas, y vio entre sus garras un gusano. Y le preguntó, ¿y vos cómo llegaste hasta acá? Arrastrándome, le contestó el gusano. Siempre para llegar muy alto hay dos formas de llegar. Sería preferible que el señor Mansilla trate de volar, aunque yo no pretendo que sea cóndor. La lástima es que si sigue arrastrándose, se va a transformar en un gusano más. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro programa como corresponde. Dándole la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook. Esas 2.804 personas que nos siguen y nos ayudan a preparar las efemérides para que Don Paquito y Segundo Sombra hagan las suyas. También quiero agradecer al Centro de Día de Turismo de Vicente López, una entidad de bien público con personalidad jurídica, que viene realizando todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, distintas actividades para poder disfrutar con todos ustedes. Para este fin de semana, sábado 13 a las 15 horas, curiosidades de las calles de Vicente López. Un atractivo circuito por las arterias del barrio, lindero a la quinta presidencial, observando residencias y árboles hermosos y contando muchas anécdotas sobre eso. El encuentro es en Avenida Baipú, al 2000, esquina impar, esquina diagonal a Tupac Amarú, Vicente López. Así que después lo vamos a comentar nuevamente para este, entonces, sábado 13 a las 17 horas, este recorrido Curiosas Calles de Vicente López. También queremos darle la bienvenida al Centro de Investigación Histórica Vicente López, ese grupo del Centro de Investigación con 6.558 personas que siguen aportando información sobre nuestra historia y nuestros gustos. También al Me Gusta de Historia Vicente López, una página netamente fotográfica que nos muestra la historia a través de la foto y podemos compensar, hablar, comentar esas fotos entre todos los vecinos como lo estamos haciendo. Esas 3.395 personas nos ayudan día a día a poder seguir adelante con esta historia. Y hoy tenemos un homenajeado especial en un día muy especial que después vamos a comentar un poquito y comienza de esta forma. ¡Gracias! 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 Ariel Ramírez fue un músico considerado como una de las figuras más destacadas del nativismo argentino. Difusor de la cultura tradicional a través de una amplia discografía y de sus actuaciones al frente de su compañía de folclore desde 1955 hasta 1980. Autor de numerosas canciones criollistas sumamente populares y de la misa criolla una de las obras más importantes de la música argentina. Sus estudios de composición los realizaría en Buenos Aires con Luis Llaneo y Erwin Leuter. Impulsado por Atahualpa Yupanqui, quien lo escuchó en Córdoba, emprendió hacia 1941 una larga temporada de viajes por varias provincias del centro y noroeste del país, para familiarizarse con la música regional. En ese lapso, ofreció recitales de piano interpretando obras de música tradicional argentina y sudamericana, entre las que intercalaba sus primeras composiciones. En 1943 llegó a Buenos Aires, donde brindó numerosos conciertos y tuvo contrato permanente con Radio El Mundo. En 1950 viaja a Europa, donde permaneció alrededor de cuatro años con residencia permanente en Roma, pero efectuando numerosas giras como intérprete de música argentina en distintas salas, en teatros de Italia, Australia, Alemania, Holanda, Bélgica e Inglaterra. En 1954 se instaló en Lima, donde continuó su carrera de solista haciendo presentaciones en distintas ciudades de ese país, así como también en otras de Bolivia, Chile y Uruguay. En 1955 volvió a la Argentina, donde organizó la compañía de folclore Ariel Ramírez, para llevar adelante un espectáculo coreográfico musical convocando a artistas de distintas regiones del país. A partir de su debut en el Teatro Sodre de Montevideo, gracias al estímulo de su director, el maestro Hugo Balso, la compañía desarrolló su actividad durante más de 20 años por todo el territorio argentino. Entre los músicos más destacados que iniciaron o desarrollaron sus incipientes carreras actuando con el maestro Ariel Ramírez, se puede mencionar al turco, el gran Jorge Cafrune, a Jaime Torres, a Raúl Barbosa y también a los fronterizos. En 1957 el grupo, que en ese momento estaba integrado por 20 músicos y bailarines, realizó una gira de 5 meses por la Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la década del 60 realizó innumerables y comenzó a grabar para Philips, una serie de LP con sus obras y piano, solo o en colaboración con otros músicos, y también una colección que constituye una antología de la música de algunas regiones argentinas y de algunos géneros musicales, como el balsecito criollo, la zamba y también el tango. De todos sus LP como intérprete, el que más adquirió trascendencia fue la coronación del folclore. Uno de los hitos fundamentales del nativismo, grabado en 1963 con el recordadísimo Eduardo Falú y los fronterizos. Como compositor escribió, además de una larga lista de canciones, varios ciclos integrales, presentados todos ellos a través de ediciones discográficas que tuvieron una notable repercusión. El primero de estos discos es el que incluye a la misa criolla. Y en 1965 graba con Ramón Navarro la cantata épica Los Caudillos, escrita en colaboración con el historiador y poeta Félix Luna. Un nuevo gran acontecimiento fue la aparición en 1969 del disco Mujeres Argentinas, cantado por Mercedes Sosa y también con textos de Félix Luna. Algunas de sus canciones, como Alfonsina y el Mar y Juana Azurduy, se cuentan entre es la más los gradas de su amplia producción. En 1964 la compañía discográfica Philips da a conocer el álbum Misa Criolla. Esta obra fue realizada en base al texto castellano redactado por la Comisión de las Iglesias de América Latina, después que el Concilio Vaticano II dispusiera la realización de los oficios religiosos en el idioma de cada lugar, abandonando, aparentemente para siempre, el latín. La interpretación está a cargo de un solista, un coro de voces mixtas, piano, y un conjunto instrumental basado en medios sonoros ligados a la etnofonía americana, en la que figuran el charango, la quena y el siku, entre otros. Consta de cinco partes, Quirie Baguala, la Gloria Carnavalito, el Credo Chacarera Trunca, el Santos Carnaval Cochabambino y el Agnus Dei de estilo pampeano. Pero bueno, Guille, ¿qué hizo hoy la casualidad? No hay casualidad, sino causalidad. Causalidad, ¿no? Hoy es un día muy especial. Justamente, hoy dentro de nuestras efemérides, que dentro de un rato las va a contar Paquito de Don Segundo, hoy se cumplen 50 años de la creación de la Misa Criolla. Realmente se da esto de que damos homenaje a Ariel Ramírez, el padre, justamente, de la Misa Criolla. Sí. Y hoy se canta en el Vaticano, justamente, la Misa Criolla, en la voz de una mujer que no tiene realmente nada para poder decir en contra. No, absolutamente. Va a ser algo... Yo tuve la felicidad de poder escuchar partes. La dama en cuestión, la mujer en cuestión. Sí, es Patricia Sosa y, sinceramente, es impresionante. Es algo totalmente distinto, no tiene absolutamente nada que ver con versiones anteriores. Pero goza de una frescura y de una personalidad impresionante. O sea, ¿qué pasa? Que da la, otra vez, causalidad o casualidad de la vida. Y eso lo comentábamos hoy, Jorge, que si esto hubiese pasado hace 10 años atrás, los protagonistas hubiesen sido totalmente distintos. Sí, pero hubieran tenido el mismo apellido. Hubiesen tenido el mismo apellido, justamente, porque 10 años atrás, esto iba a estar a cargo de Ariel Ramírez y Mercedes Sosa. Y hoy están a cargo de... Josécito Ramírez, el hijo del maestro Ariel y de Patricia Sosa, que casualmente, ahí si no causalmente, casualmente, lleva, aporta el mismo apellido que la negra. Y, bueno, tuve la felicidad también de escucharla a Patricia ayer, muy emocionada, y viendo junto a Ramírez cómo iban a capear el temporal. Porque el tema de los sentimientos y el tema de la emoción, y, bueno, no es fácil cantar en la Plaza de San Pedro, adelante del Papa, y de miles y miles y miles de personas, y de millones de personas que te están escuchando. Y, bueno, iba a ser algo muy especial. Ella lo sabía, lo disfrutaba, pero también lo estaba sufriendo. Son momentos únicos en la vida de una persona, que saben que va a trascender por ello, ¿no? Me imagino, me imagino que la emoción que debe tener, y los nervios que deben tener los dos, en esta nueva versión, o no nueva versión, sino interpretación de la misa criolla, va a ser inolvidable. 50 años, 50 años de misa criolla, que comenzó en aquel año 64, como decía Jorge hoy cuando hablaba sobre la biografía de Ariel Ramírez, y hoy, 50 años después, se va a hacer nuevamente historia con esta misa criolla, que va a quedar en el recuerdo por 50 y 100 años más. Seguramente. Esto es historia, esto es historia. 47620990, 47219581, aquella persona que quiera comunicarse con nosotros, o dejar un mensajito en Algo ha cambiado la historia, en nuestro Facebook, o, de lo contrario, también puede ser a través de nuestra página, nuestro mail, de Algo ha cambiado la historia. Che, acá vos sabés que tengo una invitación, que la podemos hacer extensiva. Contame, contame de qué trata, Jorge. Mirá, primero la hacemos extensiva a todos los oyentes, porque estamos interesados en el tema, y bueno. Y porque va a haber algo también para los oyentes. Sí, va a haber algo también para ustedes, ¿no? Carlos Arena, que estuvo no hace mucho tiempo aquí con nosotros, y estuvimos hablando de inseguridad, con Carlitos. Nos invita a todos a la presentación de su libro. Carlos presenta un libro, el libro tiene un nombre... Fuerte. Es pesado, fuerte. Fuerte, fuerte. El libro se llama Zaffaroni, el padre de la inseguridad. La presentación se va a llevar a cabo el miércoles 17 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Howard Johnson, en el Hotel 9 de Julio, en Bernardo de Irigoyen, 4.32, de la Ciudad Autónoma. Tiene ingreso a estacionamiento en Bernardo de Irigoyen, y Venezuela. Terminada la presentación, compartiremos un vino de honor. Bueno, pero ustedes saben que nosotros, Guillermo y yo, no tomamos agua. A Paquito no lo dejamos, y al viejo don Segundo no lo vamos a llevar, porque es impresentable. Bueno, el libro trata de... Se hace una pregunta, Carlos, ¿no? ¿Quién es Zaffaroni? Un prestigioso jurista, que llegó a integrar la Corte Suprema de Justicia, ¿o es el ideólogo de una doctrina que sumergió a los argentinos en la peor inseguridad de la historia? Y bueno, creo que tendríamos que leer el libro para poder saberlo, o por lo pronto, para poder tomar parte de esta historia y decir, bueno, tomo parte por este lado o por este otro, ¿no? Pero por lo pronto tener un buen concepto. Con relación a esto, el doctor Carlos Arena, ex concejal de Vicente López, nos ha hecho llegar, o mejor dicho, nos va a hacer llegar, porque esto se lanza o se larga recién el miércoles que viene, pero nos ha comprometido con nosotros de darnos algunos ejemplares de este libro para ser sorteado. ¿Cómo vamos a hacer este sorteo? Bueno, vamos a dar distintos... Primero, la gente que quiere puede llamar al 4762-0990-472-19581 y decir que quiere participar del sorteo, deja sus datos, su nombre, apellido y algún medio para comunicarnos, o de lo contrario, a través de los mails a algoacambiadoenlahistoria.com.ar dice que quiere participar, deja sus datos, o en Historia de Vicente López, en nuestra página, o en el Facebook de Algo ha Cambiado en la Historia, también por mensaje privado, les pido para que no haya problemas, nos dejan sus datos y algún medio donde podamos comunicarnos, y el jueves que viene hacemos el sorteo en el aire. Sí, 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 aparte va a estar el que está acá con nosotros también, va a estar presente el escribano Garcarulo, de acá, de Vicente López. Va a dar certificación de lo que... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, escribano? Bien, 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 bien. Sí, me citaron para la semana que viene. Sí, no, porque lo necesito acá porque vamos a hacer este tema de hacer este sorteo, que durante toda la semana se van a poder comunicar y poder dejar sus datos para así la semana que viene hacemos. Bueno, esperemos que llame mucho, ¿verdad? Esperemos que sí, escribano, y esperemos que esto no se termine porque va a ser durante todo el mes que falta de diciembre y el mes de enero. ¿Es que tengo que venir todos los jueves? Va a tener que venir todos los jueves, de acá hasta fines de enero. Pero mire que no arreglamos ningún número. Bueno, los números van a ser... Le vamos a dar un librito, si quiere. Bueno, está bien. Bueno, veremos. O lo contrario, hablaremos con el doctor Arena a ver si no quiere hacer otro libro con su nombre. Sí, no, déjeme que yo lo abro. No, no, está bien. No, 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 con Arena no. Déjelo, déjelo nomás. Bueno, así que, amigos, amigas, así quedamos. A partir de hoy, en más, se pueden comunicar por mensaje privado, dejar sus datos, llamar al 47620990 o 47219581. Durante toda la semana y el jueves que viene, sortearemos esto. También pueden comunicarse a algo ha cambiado en la historia arroba yahoo.com.ar nos dejan sus datos y el jueves que viene en el aire sorteamos este libro y así sucesivamente durante lo que resta de este año y lo que es el mes de enero. Así que tenemos casi siete, ocho libros para sortear. Esperemos que tengan suerte y está muy lindo. Sí, familiar y esas cosas, por favor, no absténganse. Porque el libro también Carlitos lo quiere vender. Así que les pedimos, por favor, colaboremos también. Bueno, amigos, así que vamos a empezar y vamos a seguir con esta música. Me refiero al maestro Ariel Ramírez. ¡Aplausos! se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero oír al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual, que yo bisna azul murmurándole al cañaveral. Que yo bisna azul murmurándole al cañaveral. Música. Ay, ¿qué hace Paquito? ¿Cómo le va? ¿Por qué? Dígame que... ¿Qué es esto? Es un montón de gente de acá. ¿Pero por qué somos tantos? Porque ustedes dos tendrán que haber ido de acá, ¿eh? No, no, esperemos un poquitito. Paquito, soy tu tío, yo te entiendo perfectamente. Sí, pero tío, pero no es... Ustedes siempre se van, ustedes dos... Sí, vos también. Viejito, qué hace acá, viejito. No, 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 un momentito. De viejito un poco toma de respeto. Yo creo que hoy vamos a tener que hacer mesa de cuatro, porque las efemérides se las dejamos a ustedes, ningún problema. Pero hay parte... Porque si no, no venía, yo me quedaba en mi casa. Paquito, la verdad que vos... O sea, si la efeméride de la base emitió, que la haga él. No, 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 no. Él va a estar acá para hacer alguna observación sobre lo que puede llegar a pasar. Para, 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 viejito. Para, para, para. Porque yo esto no lo puedo permitir. Este es nuestro espacio. No, no, un momentito, don Segundo. Tienes razón, don Segundo. Bueno, no, no, pero chicos, por favor, vamos a organizarnos y a ordenarnos. Nosotros nos vamos a callar o mantenernos callados. Yo lo entiendo. Usted, pero o sea, aparte, son dos maleducados. Son dos maleducados, porque por lo menos no podían haber avisado. Por lo menos. Aparte, los dos, Paquito, nunca nos metemos en el programa de ellos. Nosotros hacemos un programa serio. Sí. No estamos haciendo chistes como ustedes y esas cosas. Sí, está ahí. Hablan de River y no sé qué cosas. No, pero eso es un sentimiento que... Perdóname, Paquito, vos tenés hoy puesto unos auriculares rojos y blancos. No entiendo eso. Porque me los presta mi tío. Ah, bueno. Yo no hubiera comprado con esos colores. ¿Vos sos de Almagro? Yo soy de Almagro. Hubieran sido azul, negro y blanco. Ah, bueno. Bueno, chicos, empiécenlo con lo suyo. Nosotros nos quedamos acá sentaditos, nos casamos. Sí, está bien, está bien. Y vamos a ver cómo sale esto. Bueno, esperemos que no se metan mucho, ¿eh? Te respeté el lugar tuyo, Paquito. Yo estoy acá de costado. Sí, no, no, no. Vos, 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 Jorjito, quédate ahí. Qué pinta medio raro este tío. Bueno, vamos, Paquito, vamos a lo nuestro porque yo no sé qué están haciendo esto. Arranque, dele, dele. Vamos a empezar con la efimerie. Vamos a empezar con la efimerie, así que todos los burrumines, los chicos que agarren papel y lápiz, los cuadernitos. Y vamos a empezar con el 5. 5 de diciembre. 5 de diciembre de 1879 se crea el Instituto Geográfico Nacional. ¿Vos sabías eso? Sí, sabía. Yo tengo un tío que trabajó ahí, era, no, no, a Grimensor. Sí, creo que era Grimensor. Y lo mandaban a la Antártida. Ah, verá, boche. Sí, casi se lo comen una vez. ¿Cómo que se lo van a comer? Sí, porque hubo un desprendimiento y él estaba con dos muchachos jóvenes y se desprendió y quedaron como en un iceberg y quedaron flotando y no lo iban a buscar y ya se habían quedado sin comida y como él era el viejo del grupo. ¿Y era gordito? Sí, parece que se lo iban a comer, sí, pero se lo zafó una fragata chilena. Uy, se salvaron. Y se salvaron, pero ya estaba ahí, ¿eh? Ya, 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 ya le estaban preparando. Es más, hubo que cortarle una pierna, todo fue mal. ¿Y ya estaba mordida? Claro, no, era congelamiento, obvio. Ah. Porque ellos se habían hecho un iglú y el iglú no era, no lo podieron hacer grande para entrar los tres. Entonces las piernas de él quedaban afuera. Opa. No, fue terrible. Bueno, y también en 1985, el Día Internacional del Voluntarismo para el Desarrollo Económico Social. No sé para qué sirve eso, pero no importa. Son demasiadas palabras, no entendí nada. No, yo tampoco, no se preocupe. ¿Ustedes entendieron algo, Che? Yo no, la verdad que habría que mirarlo bien eso, Jorge, no sé si lo lo van a avisar. No sé, sinceramente, voluntarismo. ¡Basta, Che! Basta, basta, ya hablaron mucho. Basta, basta, ahora seguimos nosotros. Eh, seis. Vamos a seguir con el seis. Yo le pido, usted grítele a mi tío, porque yo no puedo, obvio. No, sí, si no se levanta el peso. Si no, mi papá después. Sí. Bueno, y el día seis, que es importante, y acá te voy a dar un poquito de letra vos, viejito. El día seis de 1868, nace en Rosario, provincia de Santa Fe. Lisandro de la Torre. Fundador del partido de demócrata progresista, ¿sabías vos, Paquito? No, vos no, viejo. Yo te voy hablando con Paquito. Sí, yo lo conozco, pero por culpa, va, por culpa, porque mi tío es el que me obliga a ver y mi papá me obliga a... Sí, parece que ese viejo era bueno. ¿Y vos que lo obligaste? Sí, sí, lo que pasa que, bueno, evidentemente, tendríamos que pararnos, ¿no?, para hablar de don Lisandro de la Torre, un preclaro, ¿no? Un preclaro, un tipo derecho de verdad. Una gran lucha en contra de los frigoríficos de Swift y de toda esa época. Y bueno, Paquito, te viene bien de vez en cuando que tanto tu padre como yo estemos encima tuyo para que aprendas quiénes fueron. Porque hay chicos que ya son mucho más grandes que vos y no tienen ni idea de quién fue Lisandro de la Torre. Y creo que sería, tendría que ser obligatoria una materia en el colegio que les enseña quiénes fueron estos verdaderos próceres, ¿no? Y un final triste. Y un final muy triste, sí. Un final triste. Bueno, y así llegamos a 1993, el Día del Gaucho. ¡Ah, azul, pero usted ve! Sí, ahora lo vamos a decir al viejito. Bueno, esta fecha, viste, por ley 24.303, que recuerda a la primera edición del Martín Gierro. ¡Ah! Acá por 1872. El Pepe Hernández. Es, el Pepe Hernández, que hoy lo tenemos, viste, que van a hacer... ¿Viste que estaban hablando de que van a hacer la misa criolla allá en el Vaticano? Sí, en el Vaticano van a hacer. Van a hacer el Vaticano, así que... Bueno, a ver, viejito, vos qué querías decir sobre esto del Día del Gaucho. No, perdón, vamos a interrumpir un segundito, nada más que... Lo que pasa es que el Día del Gaucho para mí me trae mucha nostalgia, porque siempre digo... que la historia tendría que recordar un poquito más al Gaucho. Y principalmente dar un homenaje, un homenaje a través de las plazas o algo de eso. Y para eso recuerdo un escrito que dice Gaucho, Centauro Indómito. Auténtico exponente de una raza que jamás exaltase pluma alguna y que escribiera la historia de mi patria. Gaucho. Una paloma en tus ojos y un tigre dentro del pecho. Fuiste manso con los mansos, pero al tocar tus derechos la tacuara formó parte de tus manos y tus nervios. Fuiste baguala en el llano y puma entre los cerros, cóndor con San Martín cuando cruzaste los Andes y con él ganaste el cielo. Entre llantos de guitarra y gritos de montonero, con Facundo con el Chacho, con Juan Manuel y Dorrego, hiciste tuya la patria que pretendió el extranjero. Por ahí, por ahí dijeron que era salvaje, por eso te persiguieron y clavaron en tus carnes la daga del sufrimiento, cuando no sé qué señores te declararon matrero. Y la sangre hecha semilla dejada en mil entreveros, sin más armas que tus sueños, sembraste patria y conciencia para cosechar derecho. Eso, eso no lo valoraron. Por ahí dijeron, total es sangre de gaucho y no tiene ningún precio. Pero tu único ideal fue el de ir ganando patria. Es por eso que yo siento de esta manera tu ofensa, por salir en tu defensa es que te brindo mi homenaje, con mi pluma y con mi acento. Porque tu tierra, tu tierra es la mía, porque mis sueños, mis sueños son tus sueños, que se enojen los que quieran, pero hoy, en este día, te bendigo, gaucho matrero. Bueno, viejito, te la trajiste vos, ¿eh? Ah, qué lindo. Bueno, de una forma. Me encantó, ¿eh? Bueno, bueno. Me encantó. Estuvo buena, estuvo buena. Bueno, y seguimos con lo nuestro, che. El día 7 de 1990 se creó la Universidad Aventista de La Plata. Ah, mire. Eso son los de Granix. Eso, lo de que estamos acá, sí, acá en Florida. Claro, esos son aventistas. Sí, son aventistas. No miran fotos mujeres de nudo. No, nada. Nada, no pueden, no pueden fumar, no pueden tomar alcohol, no hacen nada. La editorial también tiene una editorial. Una vida bastante aburrida. Pero, bueno, en 19... ¿Cómo hacen los chicos? Bueno, Paquito, no te pongas con... A ver, Jorge. Claro, porque no la pueden mirar. Pégale un casco ronete. Cerrarán los ojos. Apagarán la luz. En 1992, Día Internacional de la Aviación Civil, también. Ah, Aviación Civil. La Aviación Civil. Es el Añuberi. El Añuberi, sí. Debe ser cuando estuvo con el globo, vio. Claro. Sí. Y el 8 de diciembre, el 8 de diciembre, a partir de 1854, día de la Inmaculada Concesión de la Virgen María. Ah, mire. Viste que ahí, normalmente, antiguamente, el 8 de diciembre siempre se tomaba la comunión. Sí, sí. A mí me la querían hacer tomar ese día. ¿Ese día? Sí, pero yo me negué. Sí, a mí, yo lo no... Porque es el cumpleaños de mi mamá, vio. Esto será todo un problema. No, yo con el tema de la comunión yo no tengo problema. A mí lo que no me da gusto es que te daban una cosa para comer. Ah, sí. Y aparte que me decían que me tenía que confesar con el párroco ahí con el... ¿Y yo por qué le voy a contar mis cosas? No, no está bien. Yo con el tata me confieso. Voy, ven, ven. Voy ahí al frente de la cruz y ahí me confieso. Bueno, pero... Bueno, chicos, pero ustedes hagan lo que corresponde, ¿eh? Sí, lo que lo dicen los padres. Hay que hacerlo. Eso lo tienen que hacer. Bueno, así llegamos al 9. 9. Hasta que crecen y lo meten en un geriátrico a los viejos porque le hacen hacer cosas que a los chicos no les gustan. ¡Aquí, tú no digas eso! ¡Y, che! ¡Sí! ¿Por qué tienen que hacer las cosas únicamente porque los padres se lo dicen? O los padres no se pueden equivocar. Los padres son los padres, che. Sí, pero se pueden equivocar. Sí, pero se pueden equivocar, pero no es tanto. Bueno, y el 9 de diciembre de 2005, Día Internacional contra la Corrupción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Me causó graviento! ¿Quién nació ese día? ¡En 2005! ¿Por qué? Día Internacional contra la Corrupción. ¡Oh, qué convención! ¿Y en este país se festeja? Y yo no vi que tiraran ahí... No, tiraron cueste. ...fuego artificial. No, tiraron. No festejan nada. ¡Ay, la verdad es que me causa gracia esto! ¿Y para cómo en el 2005? No sé qué casualidad, causalidad, como decían los viejos estos, ¿no? Sí, estos dos estaban con eso. Sí, viste, no sé, pero bueno. ¡Ese es el Día Internacional H! Oiga, escúchame, usted hizo las efemérides... Discúlpeme, don Segundo. ¿Usted escribe esto? No, esto me lo manda... ¿Usted se dio cuenta de lo que está diciendo? Bueno, perdón, perdón, don Jorge. Esto me lo mandan los hombres acá, de que me escriben... Esto es la producción de la radio. Con el Facebook, ¿no? El Lucas, el operador. ¡El operador! Pero, no, pero esto es terrible. Bueno. Lo que pasa es que quería un día para él. Entonces dijo, vamos a hacer el Día del Corrupto. No, este chico es un santo. No, no, mire, si hablamos de corrupto, tenemos para escribir una enciclopedia. Bueno, vamos, don Jorge, permítame que me faltan dos días. No, está bien. Terminamos y nos quedan pocos minutos. Desde adelante. Bueno, el 10 de diciembre de 1950, Día Internacional de los Derechos Humanos. Otra vez. No, está bien esto. ¿Lo veo, bárbaro? No, pero sí, hubo... Hay muchos curros, vio, con esto. Sí, los derechos humanos están bien hechos. En lo general, en lo mundial. El problema lo tenemos acá en la Argentina y los argentinos. Sí, es como que interpretamos más todo. Interpretamos más, leemos más los artículos, me parece. Bueno, así llegamos al 2007. Día de la reestructuración de la democracia. Y bueno. Y bueno, sí, está bien. Eso es porque, bueno, porque ese día fue el 10 de diciembre cuando asumen todos los presidentes argentinos. Y aparte asumió el Alfonsín. Sí. Entonces, ¿te acordás? Después de mucho tiempo y anteriormente, bueno, y todo eso. Bueno, ahí estamos. Y bueno, y así llegamos a un día como hoy. Un día como hoy, en 1977, Día Nacional del Tango. ¡Ah, esto me gusta! Esto sí, lindo. Esto hay que... Veis, tendríamos puesto algo del tango, che. Sí. Vamos a decirle a estos viejitos, que son viejitos, que deben andar bien con el... Sí. No, esto no... Mi tío, por lo menos mi papá ni mamá. No, él no... De ninguna manera, no... Eso sí. No, mi papá... Hoy, don Guillermo... Mi papá dice que a él, bailando, a él en vez de desodorante le pone lustramueble, porque es de madera. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué bonito! Sí, es de madera. Entonces, no baila. Y hoy, hoy don Guillermo se vino con los pantalones, viste, que parece que... Oiga, sí, no. Todo rugado. Mi hermano no baila, el tango y yo tampoco, no bailamos absolutamente nada, somos de madera los dos, ¿no? Pero así todo el tango, yo lo escucho mucho, me encanta. Y a ver, a ver, don Jorge, usted que es medio tanguero, porque lo escucha, ¿no? Sí. ¿Usted sabe por qué se festeja conmemorando, qué? No sé, no tengo idea. El nacimiento de Carlos Gardel y de Julio de Caro. Ah, mire usted. Los dos nacieron este día. Sí, los dos nacieron al mismo día, con diferencia, lógicamente, de años. Sí, de años, ¿no? Y bueno, fue un día 11 de diciembre. Y por eso hoy pusieron el Día Nacional del Tango. Me parece muy bien. Así me gusta. Bueno, y así llegamos al 2003. Día Internacional de las Montañas. Y bueno, la montaña... ¡Se da cuenta! ¡Se da cuenta! Paquito, Paquito, baja el tono, baja el tono. No, pero tío, siempre lo mismo, siempre lo mismo. El Día del Agua Latinoamericana, hoy es el Día de la Montaña. Y bueno, pero las montañas son lindas. No, que sí son lindas, pero es estúpido tener un día de la montaña. ¿A quién se le ocurre tener un día de la montaña? En la cima. De la montaña, dice en la canción. Bueno, sí, ojo, el chico es un poco rebelde, pero tiene razón. Sí, hay cosas que realmente causan gracia. Son para agarrarse la cabeza. Día Internacional de las Montañas. Sí, yo escucho habitualmente las efemérides, y la verdad, sinceramente, tanto usted, don Segundo, como el nene, a veces se tienen que aguantar cada cosa que no. Gracias, gracias, don Jorge. Si uno por lo menos hablara de las montañas y se acuerda del número 28, bueno, podríamos identificar alguna otra cosa, claramente. ¿Qué es eso de don Guillermo, el viejito? Yo no te entiendo. Déjalo así que el que juega a la quinela. ¡Ay, eso me gusta! ¿El 11 le tengo que jugar a la quinela? Yo eso no sé nada. No, no, vos no, vos todavía no podés, Paquito. Bueno, y como dijeron, hoy es todo viejito, hoy se cumple 50 años de la creación de la Mesa Creolla. Sí, y para la Mesa Creolla, vamos un pedacito de algo de música, y enseguida volvemos, che. Anda y decíle al patrón, porque no te da miedo. También, en la creación de la creolla, vamos un pedacito de música. No, sabe. Sí, así es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se lo llevaron. Salieron los dos y te salieron los dos tranquilos. Y no protestaron tanto. Y realmente me queda nada más que decirles. Nos quedan dos programas más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.